Y estamos así para despedir el 2016 y dar un brinco al 2017 Y claro, no podemos dejar pasar este 2016 sin antes mencionarles una lista de las películas más taquilleras de este año Así que hay que felicitar y dar un aplauso de pie a todas las compañías que lograron posicionar sus películas en el top Pero cabe destacar que este 2016 fue un año muy ventajoso y muy beneficioso ¿Saben para quién? Para todas las películas de superhéroes Que no solamente fueron una de las películas más vistas Sino que también están en la lista de las películas con mayor recaudación ¿Ustedes quieren saber cuáles son? ¡Chequenlo! Definitivamente que entre las más vendidas de este año está el Capitán América Civil War Esa película recaudó 1.153 millones de dólares Lo que la convierte en la más taquillera del año Seguido de esta, Buscando a Dory Esa cinta animada de Disney es la secuela de Buscando a Nemo Pero esta vez teniendo como protagonista a Dory La pez azul con problemas de memoria ¿Cómo no hablar de su topía? Esa película que te sumerge en un mundo de fantasías de principio a fin Esa cinta recaudó 1.023.8 millones de dólares El zorrito hizo muy bien su trabajo Seguimos con animales fantásticos y dónde encontrarlos Este regreso al mundo mágico de Harry Potter nos alegró a todos La precuela de esta gran saga fue muy exitosa Sus personajes dieron mucho de qué hablar Y por acá llega el día de la independencia Contraataque Después de Independence Day Supimos que volvería Esta vez con un capítulo épico Que asiste a una catástrofe global A esta cinta de ciencia ficción Tuvo un buen recibimiento en las salas de cine La leyenda de Tarzán Esta cinta de Warner Bros. nunca pasa de moda El personaje ficticio de Tarzán siempre logra una gran audiencia Y esta vez logró recaudar 356 millones de dólares Jason Bourne No es la típica cinta de acción y espionaje Que a muchos nos agrada Pero esta logró entrar en el top recaudando 415 millones de dólares Y aparece Deadpool El superhéroe basado en el cómic de Marvel Del mismo nombre Recaudó 782 millones Nada mal para ser la primera película en el universo cinematográfico de Marvel Y una que casi no queda entre las favoritas Es Batman vs Superman El amanecer de la justicia La competencia contra Civil War Estuvo fuerte Tanto en crítica como en recaudación Lastimosamente para algunos cineastas No logró superar a la de Marvel Y por último Está El Escuadrón Suicida Esta película basada en los personajes de DC Comics A pesar de ser aplastada por múltiples críticas Logró recaudar 745 millones de dólares Aquí vemos que lo importante no es que la cinta sea mala Sino que sea bien vendida Ah, están conmigo, ¿verdad? Definitivamente que muchas películas que ustedes disfrutaron ahí en el cine Quedaron así impactados o tal vez riéndose hasta más no poder Y claro, y de eso se trata el mundo de la pantalla grande Estas películas tuvieron la participación de muchos actores Muy reconocidos a nivel mundial, por supuesto Y no solo eso Sino que fueron una de las películas Que más recogieron dinero Billuyo este 2016 Así que vamos a esperar Que nos trae el séptimo arte para ese año 2017 Así que yo me despido Y será hasta la próxima Chao Como dice Mike Feliz Estas fueron las que más recogieron Billuyo Y ya, así pura bonanza ahí con esas películas Mi favorita fue Deadpool Ya yo lo había comentado aquí ayer Estábamos hablando algo de cine Así es Y ahora tiene otras favoritas A mí de todas esas me gustó Escuadrón Suicida Era muy esperada De la película quizás no llenó tanto mis expectativas Porque era como que ver al guasón Y aparte no salió disque tanto Pero me gustó Y de todas las que salieron La de Batman vs Superman No va No way Porque esperé tanto la película Para que cuando saliera Hicieran una burla en mi cara Y yo pagué por el boleto de cine Lo único bueno fue el adelanto De la de Gal Gadot ¿Cómo se llama la película? Ay Dios La de Maravilla Wonder Woman Mujer Maravilla Pero quiero que sepas Yo también pagué para verla en 4 días Así con el carrito que se movía Y todo mi amor Y no me gustó Ni se movía el carrito Ni se movía el carrito No estaba muy lenta con esta película Oye Aquí hay unas películas excelentes Entonces para Ya pasaron Son del 2016 Quedan en este año Que se queda atrás Pero son excelentes recomendaciones También Entonces Laura Como me comentabas ahorita Que ya están por ahí Entonces para poder verlas en Cuevana O en distintas plataformas No pueden encontrar En alguna de las películas Así que esperarlas Excelentes recomendaciones Mike Felici Hola ¿Cómo estás? Te acabo de ver por ahí Por ahí está Mike Felici